Bueno mis amigos Me tocó que cambiar Aquí el hábitat de mis Gansos Paco y Luna Mis gansos mascotas Porque como les dije La dueña de esta casa No le agradó que utilizara toda la terraza Para Para tener este gansos porque la tenía muy fea Incluso ustedes mismos los suscriptores me han dicho Ay que limpia la terraza Que laves la terraza Pero ustedes saben lo que es mantener Un espacio tan pequeño Limpio todo el tiempo con dos gansos Intentan ustedes y me cuentan a ver si es fácil Bueno aquí estoy con Este es Paco Y esta es Luna Les acomode aquí un pedazo No una jaula Y esta es la tercera camada De Luna Tiene 2, 4, 6, 8 huevos Y uno que partió Van 9 huevos Ella por lo general pone Pone 13 huevos Las dos camadas que han tenido Han sido de 13 huevos Los que no saben Ninguna de las dos Ha sido efectiva No han salido gansitos todavía Hay gente que me dice Que pronto el gansos no es fértil Hay gente que dice Que es porque En la alberquita esta Vasija donde se bañan Es muy pequeña Yo creo más de un peso Pero aquí no hay espacio para más Y Pues eso es lo que Queríamos Bueno aquí La reja que estaba allá La puse aquí Miren aquí le puse esta reja Y aquí pues unos Unos poco de Cachivache Para dividir Y que ellos Estuvan aquí Miren ese es el espacio Que les quedó a ellos Ya A Paco y a Luna Para no salir de ellos Al no ser que sea Alguien de Cali Valle Colombia Que tenga una finca Y que tenga De verdad Como tenerlos Y que ellos cambien A una mejor vida Aquí No viven mal Porque ellos crecieron Desde niños aquí Y ya se acostumbraron A esta forma de vida Pero si se Pronto se juegan Que bueno Que tuvieran una mejor vida En una finca grande Donde puedan Andar harto Donde puedan Mañarse en un lago O en una parte más grande Ya Entonces eso si lo haría Si alguien sabe De Cali Que tenga una finca Grande Y que los quiera Obvio se los vendo No se los voy a regalar Con mucho gusto Puede como ser Comunicación conmigo En un mensaje Me dejan el Whatsapp Y Y nos comunicamos Por Whatsapp En Cali Colombia Si alguien tiene Por ahora Pues voy a seguir Teniéndolos aquí Ahora me toca Asear este espacio De acá Que era El que siempre Me han criticado Que si Que estaban cochinos Pero ay Ojalá Yo quisiera Que tuvieran unos gansos En su casa Y ahí si Podían hablar Para tener esto Aseado Miren este es el espacio Acuerdan que Esa reja Estaba acá Entonces ahorita Me toca Limpiar Porque ya la gansa Se estaba volviendo A pasar Para el lado De acá Para este lado Embaldosado Y se está Haciendo popó También acá Bueno Eso es basura Esto es toda basura Para botar Ya voy a poder Utilizar otra vez El lavadero Que no lo utilizaba Pues precisamente Porque estaba cerrado Aquí Esto estaba cerrado En este borde Así Todo cerrado Para allá Y no Pues no Para allá Era solamente Para ellos Bueno Aquí hay un espacio Muy grande Que antes estaba ocupado Vamos a decir Los que ya Conocen el canal Saben que era Lo que había aquí En este espacio Que había ahí Bueno Estaban Los conejos El conejo negro Y el conejo blanco Que duraron Más de un año Conmigo Los regalé Hoy Hoy los regalé Los regalé Porque como les digo Verdad Ellos eran Los que más Ensuciaban Pues el popo de ellos El orín de ellos Por ellos que más Me tocaba que utilizar agua Y mantener esto Entonces Para cambiar un poco Y tener más limpio Pues decidí Regalarlo A ellos Si los regalé A una señora Que me alquiló Una habitación Aquí abajo Entonces Ella se les llevó Para vender una hija Y les alquilé Les regalé El conejo Y los dos conejos Porque eran todos Dos machos Entonces ya Esta parte aquí Toca que hacerla Pero como esto Esta tan pegado Toca que estarla Barriendo Todos estos días Barriendo Y despegando Y barriendo Para no botar Tanta agua Hasta que quede limpio Y ahí si pegarle Una lavada Eso es lo que Todo el mundo Me criticaba Ay que hace a eso Que lleva a sus gansos Que sucio Hombre Vuelvele Compren gansos De este tamaño Y tenganlos en su casa En un patio Que no sea tierra Así como este Cemento A ver como Como me los ponen A mantener limpio A ver si es capaz De mantenerlo limpio Como mantienen En su casa Es completamente Difícil Porque ellos Hacen popó A cada rato A cada rato Y no hacen popó duro Es churrio Agua o negro Entonces Mire El popó de ellos Más o menos este Vean Y este Este es un piso Baldosado Acá Mire Entonces Vean Desde la luna Que se pasaba Para acá Entonces Adivinen Usted pues Para tener un lugar Limpio Todo el tiempo O a todas Tendría que Esclavizarte Todo el tiempo Andar detrás de ellos A limpiar el popó Que ellos Hagan Así que Bueno Ya este es el espacio Que quedó Para Paco y Luna Vamos a ver Como No Ellos se adaptan a todos Están contentos Se adaptan a sus huevos Luna ya se está echando A calentarlos De vez en cuando Se ha echado No quiero usarlos Porque no me gusta No quiero usarlos Ni nada Ni perico Ni nada No voy a dejarlos otra vez Hacer otro intento Este sería el tercer intento A ver si de pronto Salen cuando sea Un paquito O una lunita Bueno Esto es lo que quería comentarles Ya Quedo el espacio De Paco y Luna Diferente Diferente Acá hay La terraza De mi casa No De la casa En la que Pago Arrendamiento Ese es el espacio Que quedo para ellos Para que tengan una idea Y antes Era todo esto Todo esto Allí quedaban Los conejos Y aquí era Donde estaba la división Aquí pues Hay un poco De cachivaches Ya estoy empezando A recoger Aquí el caminador Donde mi hijo Cuando lo subo A darle la comida A ellos A él le gusta subir Entonces Ahí quedó Paco y Luna ¿Listo? Bueno Síganse suscribiendo Al canal Aquí en la campanita A ver que Que cambios Siguimos haciendo Para el bienestar De Luna Mientras resulta Alguien que los quiera Comprar Y tenerlos en una finca Viviendo mejor Chao